Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti niña mala, sin ti niña triste que abraza su almohada. Tirada en la cama mirando la tele y no viendo nada. Amar por amar y romper a llorar en lo más cierto y profundo del alma.